...salto. Para el final he dejado una serie de mensajes en los que los tuiteros preguntaban a Contreras por un elemento concreto del programa. Tú, mira. ¿Es cierto que Wyoming sacrifica pollos asados para mantenerse tan agraciado y jovial? ¿Wyoming agraciado y jovial? Es evidente que tienes problemas de antena en la recepción de la señal. Cuando tenga un hueco me paso. ¿Volveréis a poner cosas picantes a partir de las 12? Son tiempos de crisis. El picante más barato que hemos encontrado es repetir a Wyoming a las 12 en la sexta 2. Eso sí es un recorte. ¿Cómo? ¿Que repiten este programa a las 12? Es que no hace ya suficiente daño la primera vez. Wyoming este programa es como el vino. ¿Porque mejora con el tiempo? No. Porque mata las neuronas. Bien, muchos se habrán sorprendido del buen humor de Contreras. Pues muy mal. Mal. Eso os pasa por no ver este programa. Si lo hicierais recordaríais esta broma que le gastamos hace un tiempo cuando le enviamos a un falso reportero de Intereconomía para hacerle preguntas incómodas. Mira. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Nada, hombre. Encantado. Bien. Estamos aquí con el señor Contreras. Antes de nada quiero agradecerte que me hayas recibido porque no es habitual que un directivo de la sexta tienda a un periodista de Intereconomía. Ah, bueno. Seguro que es porque nunca me lo habíais pedido. Soy periodista y evidentemente que lo que quiero es ayudaros en vuestra labor. O sea que... Ya. Comprenderá que vaya a ser directo. Sí, por favor. Vale. La sexta cumple cinco años en Antena. Enhorabuena. ¿Ya le ha llamado el señor Zapatero para felicitarle? Pues no. No. La verdad es que en estos cinco años ni nos felicito por el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. Supongo que el quinto no llegará. Pero bueno, faltan unos días. Ya, Mara. En estos cinco años ustedes han tenido enfrentamientos con Telecinco, con Antena 3, con 4, con Telemadrid, con Intereconomía. ¿Puede ser que de tanto remover la guerra civil estén provocando ustedes una? No, no. Creo que ni hemos removido la guerra civil desde luego y creo que lo único que hemos hecho es competir. Son conflictos, pues como pasa en el deporte o en cualquier otro terreno empresarial en el que es lógico que haya conflictos, ¿no? Tampoco pasa nada. Bueno, pero no está respondiendo a la pregunta. ¿Cortamos? ¿Cómo que no? Sí. A ver, ¿qué no te respondió? No, está evadiendo un poco la pregunta, pero vamos a seguir. ¿Qué me dice usted de que muchos de sus programas estén utilizando a Intereconomía para generar contenidos? ¿Es una falta de ideas o de escrúpulos? No sé quién ha ocupado más espacio, si la sexta en Intereconomía o Intereconomía en la sexta, ¿no? Bueno, yo creo que está bastante claro. Bueno, eso será una opinión. No sé si tienes algún dato para decírmelo. Aquí claramente el número de minutos que se ha dedicado uno a otro. A mí en cualquier caso... Yo creo que es algo que está claro y que lo saben todos los españoles, ¿no? Bueno, yo creo que no. O sea que todos los españoles, ya te digo que no. Serán todos menos yo y tal. En cualquier caso, no le veo ningún problema. La sexta, su cadena, se caracteriza por defender a los homosexuales. ¿Cuántos gays o lesbianas diría que hay en su equipo de dirección, en el departamento de dirección? En la sexta no se le pregunta a nadie. Desde luego a la gente se le contrata por su valía profesional y no por razón de lo que haga en su vida privada. No lo sé. ¿Diría usted que es homosexual? ¿Quién? ¿Usted? Yo, hombre, si ser homosexual hay dos posibilidades. Una es haber tenido relaciones homosexuales. No las he tenido en mi vida. Ya, pero como viste de... Bueno, viene a eventos que deberían ser como más serios. Usted viste pues un poco casual, por decirlo así. Entonces me da toda la sensación de que, bueno... ¿Te parece homosexual? Sí. Es lo mejor que me han hecho en la mejor entrevista de la vida. Oye, pues nada, si te parezco, lamento, no sé si te decepciono o no, no lo soy. La última pregunta ya. La última, la última y ya está. Si la sexta se caracteriza por ser una cadena plural. Yo, por ejemplo, podría trabajar en la sexta. Perfectamente. Si tienes el currículum adecuado. ¿Y podría trabajar, por ejemplo, en Intermedio, que es para el que estoy realizando este reportaje? Pues perfectamente. Si quisieras trabajar, podrías trabajar sin problema. Bueno, sí. Son los que han decidido esta entrevista. Así que muchas gracias por haber participado en ella, señor Contreras. No es verdad. Es verdad, es verdad. Buenísimo. Un placer, ¿eh? Un placer, ¿eh? Va a haber despidos próximamente en el Intermedio. Fue impresionante, tío, ¿eh? Fue impresionante. Me la he comido entera. Me parecía súper convincente. Me la he comido entera, entera. Ni un solo momento de... De barbaridad. ¡Ay! ¡Qué tío tan gracioso! Y Contreras también tiene su punto. Bien, estorninos, no lo olvidéis. Seguid anidando en el Twitter de José Miguel Contreras. Podéis encontrarlo con el nombre JM Contreras TV. JM por José Miguel, Contreras por Contreras y TV por su pasión, los tíos vivos. Pero nada, nada de encariñaros, ¿eh? Recordad que el próximo jueves hay que huir como estorninos o como yernos del rey.